Centro de la polémica de este arranque de semana y en realidad de estos tiempos, Ricardo Anaya Cortés es uno de esos políticos que jóvenes, muy jóvenes, crecen con base al marrullerismo, la intriga y la traición, escalando posiciones hasta la cúspide y luego son protagonistas de una estrepitosa e irreversible caída en la que a menudo se van quedando solos. En menos de una década, la estrella le sonrió y luego se le ocultó, colocándolo hoy frente a un proceso penal por corrupción y por eso, por ser un caso que sirve de ejemplo, es que hoy contamos la historia de este político al que 10 años le bastaron para volverse objeto de indagación criminal. Dada su relevancia, en el momento hemos considerado importante darles a conocer el perfil de este panista que está en el centro de la atención pública, no sin antes agradecerles que estén aquí, pedirles encarecidamente que continúen viendo este video y que se suscriban al canal La Nota Sin Pauta en YouTube, pues para nosotros es muy importante contar con ustedes, con sus likes, con sus comentarios y señaladamente que nos ayuden a compartir lo que en Nota Sin Pauta hacemos para ustedes. Dicho eso, me permito pues recordar que el proceso que enfrenta Ricardo Anaya se relaciona con los presuntos sobornos que varios legisladores del PAN recibieron para aprobar la reforma energética y que su nombre apareció listado en la denuncia que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, presentó en ese reparto de culpas sobre corrupción una vez que fue detenido hace 16 meses, lo que motivó que la Fiscalía General de la República abriera en contra de este panista de Anaya una carpeta de investigación. Hablamos de un caso estereotípico que en el 2000, contando con 20 años de edad, consiguió una primera postulación del PAN como candidato a diputado local en Querétaro, el estado donde pasó su infancia y juventud, donde estudió su licenciatura en derecho ahí en la Universidad Autónoma de Querétaro. La elección del 2000, como se recordará, registró la marea foxista que arrastró a numerosos candidatos del PAN en el país, pero en el caso de ese joven, Ricardo Anaya, la derrota fue estrepitosa, pues solo pudo obtener el 7% de los sufragios. Ese es un primer rasgo distintivo de Ricardo Anaya, el de jamás haber podido ganar un proceso electoral a lo largo de su carrera política, lo que sin embargo no fue impedimento para realizar una carrera que empezó a ver resultados en muy poco tiempo. Poco se sabe de la forma en que llegó a convertirse en secretario particular de quien fuera gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, un empresario de escasa trayectoria política, gris como pocos, y que quedó en el olvido apenas concluyó el mandato, que fue de 2003 a 2009. Pero ese periodo le permitió a Ricardo Anaya conseguir los contactos, las relaciones que abren puertas desde el despacho de la secretaría particular, de manera que para 2008 Garrido lo puso al frente de los programas sociales, lo que sin embargo no fue suficiente para que fuera candidatiable. De manera que al año siguiente se convirtió en diputado local, pero por la vía plurinominal. Anaya despegó entonces como líder de la bancada panista en el Congreso queretano, se aproximó a políticos panistas, especialmente del grupo de Felipe Calderón. Fueron ellos quienes en 2011 le consiguieron ser subsecretario de Turismo, un cargo por el que pasó sin pena ni gloria por unos meses, para terminar asumiendo en 2012 una candidatura a diputación plurinominal que obtuvo. La dirigencia nacional del PAN estaba en manos de Gustavo Madero Muñoz, quien no solo había dejado atrás el calderonismo, sino que estaba en abierta confrontación con los emisarios calderonistas, especialmente con el grupo que encabezaba Ernesto Cordero, a quien ya en la legislatura destituyó de liderazgo de bancada en el Senado. Anaya se salió a Madero con sus antiguos mecenas en desgracia y se metió hasta la cocina en la dirigencia panista de Madero, quien en 2014 lo hizo secretario general del partido. Rápido orquestó lo necesario para sustituir a Madero, que quedó con un palmo de narices, viendo cómo su pupilo le arrebataba el trono panista en el momento en el que empezaban a cosechar victorias. Aquellos años 2015-2016, cuando lograron ganar gubernaturas, incrementaron presencia cameral y sostuvieron una magnífica relación con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues agradecido por el Pacto por México en el que tanto se había esmerado Gustavo Madero. En este punto es importante destacar que ya Anaya amasaba una fortuna considerable, imposible para alguien que toda su vida profesional durante 20 años la había dedicado a trabajar en el servicio público. Desde la dirigencia del PAN nacional pudo Anaya encauzar una política de terror, pues siendo uno de esos políticos que dejan muchos heridos al paso en la guerra por ser alguien, sometió a su partido a la aniquilación de su añejo orgullo, como lo era la democracia interna. Anaya se impuso siempre de la mano de un operador eficaz que hasta ahora conserva las riendas detrás de la dirigencia, como lo es Santiago Críl Miráñez. El avance de Anaya Cortés implicó eliminar la carrera por la postulación presidencial a varios de sus adversarios internos. Primero, pues eliminó al calderonismo hasta propiciar la renuncia de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Luego aplastó las aspiraciones de Rafael Moreno Valle y, favorecido por la presidencia de la República que tenía Peña Nieto, este queretano que por entonces tenía 38 años fue construyendo su candidatura presidencial. Era 2018 y la avalancha López Obradorista empezaba a tornarse imparable. Fue que en ese contexto en el que las traiciones le pasaron la factura. Los calderonistas Ernesto Cordero, Roberto Gil Suar e inclusive este pendenciero que luego sería vocero de la campaña del candidato del PRI José Antonio Mit, Javier Lozano Alarcón, lo acusaron de corrupción en relación a unas bodegas en Querétaro. Un caso de lavado de dinero que lo persiguió durante todo el proceso electoral con la investigación de la entonces Peña Nietista, su procuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, la antigua CEI. Así, calderonistas y Peña Nietistas le cobraron las traiciones. Su campaña presidencial fue un tremendo fracaso para el PAN, pues ya en la elección apenas rebasó la mitad de los votos de lo que obtuvo López Obrador. Desde entonces el panismo no levanta cabeza y en las elecciones subsiguientes ha logrado resultados exiguos y sin muchas esperanzas de remontar en el corto plazo. El fracaso de Anaya fue el fracaso de toda una oferta política que no logró cuajar después de dos períodos en la presidencia, sumido el Partido Acción Nacional en el desprestigio, corrompido en muchos de sus ámbitos, podrido y sin sanear. En agosto de 2020, cuando ya había superado las acusaciones por lavado de dinero, aquellas de las bodegas, una denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, convertido en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, le atribuyó haber recibido sobornos del gobierno de Peña Nieto para aprobar la reforma energética. El asunto lo hemos abordado ampliamente en notas sin pauta y lo vamos a seguir haciendo. Por eso, antes de dar un comentario final sobre el caso Anaya, te pido que te suscribas al canal, que actives las notificaciones para que estés enterado de nuestras novedades, de nuestra oferta y que nos ayudes, si así te parece, a difundir los contenidos que preparamos aquí. También te invitamos a que visites nuestra tienda en línea, donde ya están los productos de notas sin pauta, camisetas, termos, tazas, plumas, libretas y el primer título de nuestro sello editorial, Los peores vecinos del mundo, un libro de Bonelara que, bueno, pues te recomendamos mucho y que, además, con esto, pues fondearás este ejercicio de periodismo y de reflexión independiente. Finalmente, respecto a Ricardo Anaya, él ha insistido en su inocencia, blandiendo inconsistencias de modo tiempo y lugar en la denuncia de Emilio Lozoya y ahora acusa ser un perseguido del presidente López Obrador. Ya hace unos meses evitó ser diputado declinando la postulación, aún siendo esta a su modo como candidato plurinominal, aunque bueno, sin candidatura recorrió el país la primera mitad del año antes de escapar a su casa en Atlanta. A sus 43 años es quizás uno de los políticos más desprestigiados, sometido a burlas constantes y esos lamentables esfuerzos por ofrecer una versión propia de los hechos y de construirse como un pertinaz opositor de López Obrador. No obstante, independientemente del caso, recibe algunos pronunciamientos auditarios que, sin embargo, no llegan a más porque sus posicionamientos públicos, los de los panistas de importancia actual, pues contrastan con esta forma en la que quizás por sus traiciones, quizás por sus antecedentes, quizás por su estilo tan peculiar, básicamente lo han dejado suyo. Gracias por ver el video.